El CTA a nivel nacional impulsa una movilización para el día 6, nosotros lo estamos trabajando, eso está definido, conformamos un frente gremial con muchos otros gremios de la ciudad y también una multisectorial donde están muchas otras organizaciones que no son gremiales, que sí son organizaciones sociales, que van a estar participando de esta movilización, que va a ser la concentración a las 18 horas en la Plaza San Martín y de ahí vamos a marchar para terminar en la Plaza Roca con el cierre de esta movilización. Esto es esencialmente en rechazo, rechazo total a esta propuesta de reforma laboral que lo que hace es culpabilizar al trabajador de, por ejemplo, para tirar un solo pequeño dato, de, por ejemplo, el costo que tienen las empresas en sus producciones. Pero nunca se habla del costo que tienen de la luz, que se lo aumentan en forma abismal, nunca hablan del costo que tienen los combustibles, el gas, del costo que tiene el transporte que aumenta en forma abismal también, nunca dicen del costo que tienen los impuestos nacionales, provinciales, municipales, etcétera, etcétera. Siempre el costo es por culpa del trabajador. Bueno, nosotros estamos en, por supuesto, no vamos a tolerar nunca ni que se nos culpabilice de la problemática que tiene el país, tampoco dicen, por ejemplo, de cómo han abierto las exportaciones, que ninguna empresa nacional puede competir con facilidad ante el ingreso libre y favorecido en muchos casos de productos extranjeros.